Un niño francés se recupera tras caer a un cráter de 100 metros de profundidad en las islas ecuatorianas de Galápagos. La embajada de Francia en Quito dijo el fin de semana que el menor de ocho años se encuentra estable tras el accidente ocurrido el viernes. El niño cayó en uno de los dos cráteres del sitio de visita a los gemelos, uno de los favoritos de los turistas para hacer caminatas. Esto es algo milagroso lo que está ocurriendo con el paciente.